El almanaque me hace bromas Como en círculos de humo, las consignas que pintamos ya no caben en los muros Y mientras tanto ayer, compartimos el miedo y el amor Y aún nos quedan canciones por cantar Como pesan los errores, si el ayer está en el mazo Falta envido y ese juego, era con naipes marcados Rey de espadas, rey de oro, rey de bastos, una guerra Unos pierden, otros ganan y la vida no se rinde Y mientras tanto ayer, nos tomaron el vino y el honor Y aún nos quedan canciones por cantar Unos buscan el aplauso, otros curan sus heridas Muchos venden el pasado, como un chiste de aventuras El almanaque me hace bromas, me revuelve la paciencia Quien escribe nuestra historia, si hay palabras entre rejas Y mientras tanto hoy, no me subo al tren del vencedor Y aún me faltan canciones por cantar Y aún me faltan canciones por cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!